Humano Derecho, Radio Estación, presenta Muy buenas buenas a todos nuestros queridos radioescuchas y bienvenidos a otra nueva edición de Amordazados Aquí todos morimos callados Calladito, calladito Pero siempre con la verdad, señoras y señores Hoy tenemos un programa que promete, un programa que proyecta Estamos aquí con Mauricio Durán ¿Qué pasó, Andrés? Preséntese, Mauro, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te trata la coyuntura? Bueno ¿Cómo te trata la calle? Coyunturalmente hablando, bien Bien Está difícil la cuestión Sí, tengo un poco de miedo Pero aquí estamos Aquí estamos Siguiendo con la verdad Aquí no hay espacio para mentiras Aquí se dice la verdad, libertad de expresión y más nada Es correcto, el miedo es una palabra Mira, Andrés, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntame Bueno, mira, hoy vamos a hablar Hoy vamos a tener una invitada en el segundo segmento del programa Si no me equivoco, Mauro, ¿sí? Sí, claro, claro que sí Vamos a tener a Daniela Moncayo Coordinadora de No Más Dictadura Ella trabaja para Sin Mordaza Ok En esta sección Llamada No Más Dictadura Nos parece Vamos a estar hablando De todo lo que tiene que ver Con esa sección En qué trabajan ellos Cuál es su especialidad Y Cómo es su contribución Para Pues Para toda esta situación Que estamos viviendo Y bueno, vamos a Vamos a presentarle un poco a la gente De qué trata este proyecto Sí Yo creo que Es un excelente proyecto Ellos Ellos sirven Como un eco De todo lo que pasa aquí En este país Todas las cosas Pues Alarmantes Para los venezolanos Que merecen ser Difundidas por Por todo el territorio Nacional Mundial Y internacional Nacional e internacional Así es Y lo más importante Es que es un proyecto Que Que surge con la necesidad De De recopilar Toda esa información Y bueno La gente de Sin Mordaza Arroba Sin Mordaza Pues Sigue promoviendo Este tipo de proyectos Que bueno Que invitan a la sociedad A que esté informada Y que Que esté al tanto De toda la violación sistemática De los derechos humanos Entonces Es así Vámonos al corte Y en una con Con Dani ¿Te parece? Sí señor Que lo que me parece Adelante Capitán So many stars So many Can you believe it Fate has conceived it Of all the places We could be We are here We are free We are here We are together Of all the places We could be We are here And we are free My friend Fate has conceived it And we can see them all And we can see them all Open your eyes No We are free ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto calla de la señorita fuera productora. Ah, también, también. Hay muchas anielas. Hay muchas anielas, sí. Hay muchas anielas. Aquí en Humano Derecho hay muchas anielas. ¿Cómo estás, Dani? Cuéntanos de qué trata este proyecto No Más Dictadura. Chévere, Emil. No MásDictadura.com es una página web, es una iniciativa de Simordaza y de otras ONG como Espacio Público, como Aula Abierta, como Civilis, Fundación Bengoa. Nos aliamos con este proyecto que es un portal web que funciona como un espacio para recopilar toda la información de lo que ocurre en Venezuela sobre violaciones de derechos humanos. La idea de este proyecto es vencer la censura y la autocensura que vivimos en el país y la cantidad de información que está desplegada en redes sociales que a veces resulta muy difícil de manejar. Entonces, un poco la idea era cómo podemos concentrar toda la información más relevante en un mismo espacio para que las personas se metan a revisar este portal y simplemente con una breve lectura, bastante concisa, sencilla, puedan entender no solamente qué es lo que está pasando en el país, sino cuál es el impacto real en sus vidas. Porque de pronto a veces tenemos, ponte, sentencias del Tribunal Supremo y es una sentencia y ya, pero ¿qué impacto tiene eso en la vida del venezolano, en la cotidianidad? Qué interesante eso que mencionas, precisamente me quedo con lo que decías de que se concentra en más información. Cuesta creer que todo lo que está pasando parece una cuestión de años, pero es sencillamente una cuestión de meses, sobre todo esta coyuntura. Pero, digamos, todos esos casos que se publican en las redes sociales, que publica la prensa, que publican algunos medios, digamos, televisivos, esa información se riega por todos lados, pero no hay ningún espacio, digamos, que la condense y que pueda ofrecerle a la gente, digamos, esa información. ¿Eso es lo que intenta hacer no más dictadura? Sí, claro, por supuesto, porque nosotros no trabajamos noticias aisladas por separado, sino que trabajamos temáticas. Y dentro de esas temáticas desarrollamos contexto, desarrollamos hechos, desarrollamos casos específicos, desarrollamos una perspectiva jurídica también, porque trabajamos con abogados. Dentro de nuestro equipo tenemos abogados que nos dan esta perspectiva jurídica para explicarle a las personas cuál es la relación de las cosas que suceden en el país con su cotidianidad, cómo les afecta. Dani, ¿cuáles son esas temáticas que ustedes manejan? Ok, tenemos cinco secciones principales. Primero tenemos no más represión. En no más represión tratamos todo el tema de lo que ha ocurrido en estos meses de protesta, desde abril, saldo de heridos, saldo de fallecidos, violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, todo esto. Luego tenemos no más censura, donde trabajamos todo lo que son violaciones de derechos en cuanto a la censura, en cuanto a los medios de comunicación. Ahí también presentamos contexto, porque la idea de este portal es que nosotros queremos demostrar que estas violaciones de derechos humanos no son hechos aislados, sino que son sistemáticas. Y que todo lo que estamos viviendo hoy en día es resultado de una política de Estado que no es nueva, que viene ya desde hace algunos años. Por lo menos en no más censura trabajamos casos como el cierre de RCTV, que es un hito importantísimo para la muerte de la competitividad en la televisión nacional. Luego tenemos otra sección, por ejemplo, no más escasez, donde trabajamos datos duros con organizaciones que trabajan temas de desnutrición, de relación canasta básica, salario mínimo. Son datos, digamos, que son bastante cercanos a la gente y que yo creo que a todo el mundo le interesa conocer y están condensadas en un mismo lugar. Tenemos secciones de violencia, donde hablamos sobre tasas de homicidio, secuestro, datos como estos. Por ejemplo, tenemos la sección arbitrariedad, donde hablamos de todo lo que son sentencias, juicios, toda esa parte de violaciones que comete el gobierno. Y por último tenemos una sección que me encanta muchísimo, que es Memorias por la Vida, que es donde nosotros queremos recopilar los testimonios del venezolano. Es decir, darle una cara a esos casos que presentamos, porque de pronto tú puedes leer en una noticia, y ahí nos diferenciamos de portales de noticias, tú puedes leer, asesinaron a 96 venezolanos de cada 100.000 habitantes en un año. Pero nosotros no queremos mostrar esto como una cifra, sino quiénes son estas víctimas, quiénes son los familiares. Y en Memorias por la Vida recopilamos videos, recopilamos artículos, fotos, testimonios de personas que han sido víctimas de todas estas violaciones de derechos humanos. Digamos que ustedes son el espejo y la voz de una situación bastante complicada. Sí, y esa es la idea, que nosotros estamos trabajando cada vez más en crear más alianzas con más organizaciones, y la idea es que queremos motivar a la gente para que participe y nos envíe sus testimonios, porque nosotros queremos nutrir esta página, más allá de datos que se pueden encontrar en cualquier portal de noticias, queremos nutrirla con la voz del venezolano. La idea es construir una memoria colectiva y que quede ahí testimonios que sirvan para la reconstrucción del país. Fíjate, Dani, yo estoy metido ahorita en la página, una página bastante amigable, nomasdictaura.com. De verdad que no es nada complicado para navegar en ella. Ahí se ve reflejado, pues, en la portada se han reflejado esas cinco sesiones que tú mencionaste, más la última que se trata de Memorias por la Vida. Pero estoy aquí navegando, por ejemplo, por Nomás Represión, y me estoy encontrando con algo que me parece muy interesante. Es un mapa, digamos un Google Map, de personas asesinadas en protesta, y se ve el mapa de Venezuela con el punto específico en el cual esa persona fue reprimida o en su efecto fue asesinada por la dictadura. Qué interesante este trabajo, es un trabajo, digamos, complicado, supongo, pero qué detallista y qué importante dar esa noticia, dar ese testimonio, dar esa información precisa para el lector y para esa persona que esté buscando esa información. Qué interesante y de verdad lo aplaudo. Cuéntame un poquito cómo fue la labor de construcción de todo este material que hoy ustedes exponen al país y al mundo. Ok, fíjate, nosotros somos un equipo bastante pequeño, pero yo creo que es bastante bueno. Somos dos periodistas, yo también trabajo como periodista ahí, bueno, el trabajo de la coordinación, y también tenemos abogados. Entonces, cuando nos reunimos para pensar en cómo presentar este contenido, pensamos que sí es importante que la gente lea, pero creo que el tema visual te llama muchísimo más la atención. Y el tema del mapa es cómo puedo presentarte, más allá de la cantidad de fallecidos que ha habido, cómo puedo presentártelo de una forma amigable, de una forma en la que tú puedas identificar a cada una de estas personas. De nuevo, no quiero hablar de cifras, no quiero hablar de que han muerto más de 100 venezolanos, sino quiénes son estos venezolanos, quiénes eran, qué edad tenía, dónde los mataron, cómo los mataron. Y en este mapa lo que buscamos es poner toda esa información, digamos, de una forma interactiva. Todas las secciones tienen un recurso interactivo, si no es un mapa, es una línea del tiempo. Tenemos diferentes formas de ver toda esa información que tenemos escrita de una manera condensada, de una manera sencilla y de una manera amigable. Qué bueno, y la verdad es que te felicito y felicito a todo el equipo de Nomás Dictadura por esta iniciativa. Un gran trabajo. Es un gran trabajo y eso que dices es muy importante, que lo más importante quizás en una sociedad donde buscan la precisión también es muy importante colocar visualmente, digamos, una figura atractiva para que el lector pueda entenderse mejor con la información y más si hay, digamos, información audiovisual, información, sí, de imágenes. Es información bastante pesada y de una manera bastante efectiva de mostrarla. Lo que quiero apuntar sobre todo es que no es información solamente de la coyuntura que vive el país, sino de lo anterior, ¿no? Mencionas que está el caso de RCTV, hay casos de escasez, hay casos de arbitrariedad que van mucho más allá de los que hoy tenemos y qué interesante. Dani, ¿qué podemos hacer para contactar si tenemos una memoria que queremos compartir con ustedes? ¿Cómo hacemos para compartir esa memoria? Ok, fíjate, tenemos dos formas. Primero, en la página nomasdictadura.com tenemos una sección de contacto que la pueden encontrar en la parte superior derecha. Ahí nos pueden escribir directamente con su correo electrónico, sus mensajes o lo que nos quieran hacer llegar. Y también nos pueden escribir a nomasdictaduraweb.com, que es nuestro correo electrónico. Ahí recibimos denuncias, ahí recibimos testimonios y, bueno, los colgamos a la página. También seguimos en las redes de Sin Mordaza, por supuesto, donde compartimos diariamente la información. ¡Pausa! Tenemos que ir a pausa. Sí, señor, tenemos que ir a una pausa corta y volvemos con más de Daniela Moncayo y No Más Dictadura. Quédense por ahí. Hey, dame paso, por favor. No sé qué hago aquí. Me dijeron que hablará contigo, que eres el guardia. ¿Cómo que ya no puedo salir? No entiendo nada. Gritos me persiguen, busca que me confunda. Recuerdos que me acechan se dan a la fuga. Cargo un peso muerto y he venido hasta acá. Mejor me cistro, no hay forma de regresar. Su rostro descubrió una sonrisa burlona. Ciego, ciegos ojos me observaban. Por vida, intimidación, te lo explicaré, amigo mío. Me repito. Viene de la oreja, estás en vuelo locura. Montañas de ansiedad, este pasaron factura. Un tren de sentimientos te ha traído hasta acá. Mejor resistas, no hay forma de regresar. La razón me ha abandonado y por qué razón tal vez fue el ataque de mi padre al corazón. Tal vez fue la deuda que no dejé de beber. Tal vez fue el abuso de mi mal deber. Tal vez fue mi miedo a las alturas. Tal vez fue la caída. Tal vez fue la caída. La edad de adulta, la edad de adulta. Ya tengo siete años acá En nuestra Tamara Me acostumbré al sabo de la tierra La sangre tomar Ya no pienso en mis problemas Y nadie, nadie, nadie Piensa en mí Ya volvimos Ya volvimos a esta sección de Los Amordazados Seguimos aquí con Daniel Moncayo Y bueno, ya vamos, vamos, vamos un poco ya Un poco ya, ya, tú sabes que ya Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos un segundo Y para calmarnos tenemos una nueva sección Nuevecita del horno Que sacamos hace poco De este programa Y esa sección es... ¡Háblame claro! Bueno, Daniela, háblame claro Yo quiero que tú me hables claro, Daniela ¿De qué trata esta sección? Mira, rapito, Dani Es una sección donde no hay pele Es A o B Aquí vamos a hablar con verdades O es A o es B y no hay C Perfecto Tú solamente respondes A o B y listo Más nada, sencillo No hay más nada que explicar Muy bien ¿Empiezas tú o empezo yo? Empezo yo, pana Dale pues Dale pues Pero uno y uno, no, es la cuestión Dale pues Uno y uno, así, un back to back Listo, ya lo digo Dale pues Bueno, Daniela, empezo yo Atenta, atenta Daniela, ¿perro caliente o ensalada? Perro caliente ¿Rosado o amarillo? Rosado ¿Metro o bicicleta? Bicicleta ¿Sordo o muda? Sordo ¿Playa o montaña? Playa ¿Recto o diverso? Diverso Ok ¿Águila o chigüire? Águila ¿Bigote o sin bigote? Bigote ¿Reír o llorar? Reír ¿Con mordaza o sin mordaza? Sin mordaza Muy bien, muy bien Ajá, y la última Y para la última ¿Huir o luchar? Guau Eh ¿Eso es rápido? Luchar, luchar Excelente Un aplauso para Daniela Con el hablameclar Daniela 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 lo claro ¿No? Sí, clarísimo Qué bueno, qué bueno Mira, nos queda poco tiempo en el programa Poco tiempo Pero bueno, vamos a aprovecharlo para que Dani repita y haga la invitación Dani, tu espacio para que aproveches e invites a todas las personas que te están escuchando Y bueno, dejes el contacto también de No Más Dictadura Bueno, nada, invito a todos a que ingresen a la página web nomás dictadura.com De verdad que es un espacio sin desperdicio Van a encontrar muchísima información muy valiosa, muy condensada Y les prometo que si no tienen idea de lo que ha pasado en Venezuela Porque también queremos llegar a la comunidad internacional Ingresan a la página Ahí se van a enterar Brevemente van a enterarse de absolutamente todo lo importante Y todo lo que tienen que saber de lo que está ocurriendo en Venezuela Igualmente los invitamos a que compartan sus denuncias con nosotros A través de nomás dictadura web arroba gmail.com O en la sección de contacto de nuestra página Y por supuesto, estar pendiente de todas las redes de Sin Mordaza Donde estamos compartiendo muchísimas infografías, imágenes, videos Que realmente creo que valen la pena Excelente interfase y además sumamente nutrida la página Daniela, te agradecemos infinito por haber venido por acá Y haber aprovechado este espacio para informar de qué trata este proyecto Nos queda un poquitico más de tiempo Alejo nos dice que nos quedan como unos tres minuticos Vamos a aprovecharlos, vamos a invertirlos entonces En seguir conversando rapidito de no más dictadura Dani, cuéntame más o menos las fotografías Ese material, cómo lo consiguieron Ah, bueno, buenísimo Trabajamos con varios fotógrafos aliados también Alejandro Olivares, Inés Magma Son quienes nos han facilitado las imágenes Por supuesto, nosotros las trabajamos con diseñadores Pero sí, yo creo que lo interesante de este proyecto es que todo Desde el contenido hasta la imagen Todo ha sido un tema de alianzas Y eso nos complace muchísimo porque estamos trabajando con gente que Que se desenvuelve en diferentes ámbitos Pero que al final todos tienen algo importante que aportar Las fundaciones hacen un trabajo titánico Y ahí quiero resaltarlo muchísimo Que es que ellos hacen investigaciones tan pesadas Y son tan largas A veces son investigaciones de 50, 60 páginas Y es triste que a lo mejor mucha gente no se tome el tiempo Para leer esa información que es tan trabajosa Y ahí nosotros queremos ayudarlos a ellos Hacer eco de la información que ellos recopilan Y ser una voz para ellos Nosotros analizamos toda esta información La desglosamos Y la condensamos Exacto, se la ofrecemos al lector de una manera súper breve Y súper fácil de entender Igual, bueno, con los fotógrafos Siempre dándole su crédito a ellos Porque están haciendo un trabajo que es sumamente valioso Reportando y grabando todas esas imágenes De lo que está ocurriendo en la calle Sí, los invitamos a meterse en la página NomásDictadura.com La verdad es que es una interfase espectacular Súper amigable Como dijo Mauricio desde un principio Y la verdad es que te brinda La suficiente información Ni más ni menos O sea, la verdad lo que tienes que saber Para poder estar enterado De todo lo que está pasando Es sumamente difícil de digerir Como dijiste Y esta página te lo facilita ciertamente Ahora Dani ¿Con qué fundaciones están trabajando ahorita? Ok, estamos trabajando con la Fundación Bengoa Que hace investigaciones de alimentación Y de desnutrición y todos estos temas Estamos trabajando con acceso a la justicia Que hace denuncias de arbitrariedades Estamos trabajando con espacio público Que hace denuncias de censura De todo lo que ocurre con la prensa Transparencia Venezuela Que hacen un trabajo increíble Con temas de corrupción Con temas de cifras Con temas de dinero Observatorio Venezolano de Salud Que nos da datos de hospitales De la situación de los insumos Por supuesto una ventana a la libertad Y Sin Mordaza Que es el pilar fundamental De este proyecto Y rapidito ¿Han tenido buena receptividad con la gente? ¿La gente se ha metido? ¿Han tenido interacciones? Porque tengo entendido Que tiene pocas semanas De haberse lanzado Y lo que me han comentado En Sin Mordaza Es que a la gente le ha gustado Sí, yo creo que es un proyecto Que está gustando mucho Como digo está iniciando Y también por esta coyuntura País no hemos podido hacer Un evento de lanzamiento público Pero lo tenemos pendiente Y creo que va a ser algo Súper, súper especial Pero creo que estamos teniendo Bastante buena receptividad Y me sorprende muchísimo La receptividad que tenemos En el exterior Sobre todo con el tema Del 30 de julio Del 16 de julio Tuvimos bastantes visitas De venezolanos que están fuera Y que no por estar lejos Estaban ausentes Estaban súper interesados Con lo que está pasando en Venezuela Y eso nos encanta Porque nos damos cuenta De que es un público Que también quiere Quiere informarse Y quiere saber Sobre lo que está pasando En su país Entonces tenemos un público Que está apenas comenzando Que se está construyendo Que está conformado Por venezolanos Dentro y fuera del país Qué bueno Qué bueno Qué bueno Alejo háblame Mira Dani Para terminar Y cortar ya Un mensaje Para Pues para esa gente Que está lejos Pero no está ausente Un mensaje Para los que están aquí Presentes También Un mensaje Para todos los venezolanos De parte tuya Bueno Creo que es un momento Para agarrar bastante fuerza Es un momento Para Pensar en qué podemos Hacer nosotros Como ciudadanos Para contribuir Con Mejorar nuestro país Con Con Recuperarlo Y precisamente NomásDictadura.com Ese es el trabajo Que queremos hacer Queremos aportar Queremos dejar un legado Queremos trabajar En la reconstrucción Del país Y mi mensaje Para todos los venezolanos Dentro o fuera del país Es que Trabajemos Desde nuestra tribuna Para aportar Algo positivo Al país Siempre Nos vamos Ya nos vamos Gracias Dani Desde el corazón Ya saben NomásDictadura.com Los invito A meterse en la página Y checarla Esto fue todo De Los Amordazados Andrés Peña Les habló Andrés Peña Y Mauricio Durán Muchas gracias Daniela Nos vemos en la siguiente edición De Los Amordazados Hasta luego